Quizá en ocasiones se piense que nacemos en el lugar equivocado, porque es un espacio o ambiente hostil, pero es tu libre elección hacer parte de este entorno oscuro o marcar la diferencia. Esta es la historia de la familia Torres, oriunda del estado de Sinaloa y como es de conocimiento general, en esta zona la problemática de violencia es muy marcada. Nuestro protagonista del día de hoy es Manuel Fidel Torres Félix, quien terminó desatando la barbarie que él mismo había provocado por sus ocupaciones y todo el peso recayó sobre sus hijos que perecieron a manos de sus enemigos. La tranquilidad y estado de serenidad de Manuel Fidel se derrumbó en el año 2008, cuando su hijo más querido fue dado de baja. Quédate en este video y conocerás qué pasa cuando matas al hijo de un narcotraficante. Empecemos hablando de quién es Manuel Fidel Torres Félix. Nació el 28 de febrero de 1958 en el pueblo de Llanos de Refugio en Coala. Este hombre fue un miembro del cártel de Sinaloa. Su ascenso fue exponencial y hacía parte de la estructura liderada por Ismael Zambada García El Mayo. No se desconoce que Manuel Fidel también trabajó con el pequeño de los chapitos, Ovidio Guzmán López, recientemente extraditado a los Estados Unidos. Manuel Torres se hizo conocido bajo el alias del M1. Actualmente, este hombre tiene su residencia en un mausoleo excéntrico, donde los excesos en su tumba son exagerados. La familia Torres ha tenido varios representantes en el mundo oscuro de la mafia mexicana, directamente en el cártel de Sinaloa. Han trabajado para El Chapo Guzmán y sus hijos, El Mayo Zambada y otros líderes del cártel, en diferentes encargos, donde la confianza que depositan en estas personas fue suficiente para que se crecieran financieramente y en poderido militar. Entre los encargos también estaba el de enviar almas a otra dimensión, exactamente, enviarlos a un deceso. La descendencia de Manuel Fidel Torres estaba conformada por sus hijos y en este caso nos referiremos a su hija Alondra Torres y a Atanasio Torres Acosta. Y este último sería la adoración de Manuel Fidel. Es aquí donde está el punto central de nuestro video, porque como consecuencia de lo que sucedió a Atanasio, la maldad de Manuel Fidel se desataría a niveles exagerados que terminaron sembrando el horror en Sinaloa, pues siempre se ha dicho que un padre estaría dispuesto a hacer lo que sea por sus hijos y en este caso no sería la excepción y con el agravante de que Manuel Torres sería un padre con poder, armas y dinero. Pero retomando el árbol geneológico de los Torres, es importante mencionarlo para que te hagas una idea de los violentos que podrían llegar a ser los miembros de esta familia. Manuel Fidel era hermano de Javier Torres Félix, conocido como JT, sicario de la organización del Mayo Zambada y hombre de confianza a este último. Los días de JT se limitaron a vivir en un penal de máxima seguridad, pues fue extraditado a los Estados Unidos. Dentro de los familiares Torres también se encuentra Raúl Mesa Ontiveros, conocido como el M6. Era cuñado de Manuel Fidel. Este hombre fue asesinado en hechos confusos y en su representación quedó su hijo, César Raúl Mesa Torres, un jovencito que se vinculó al sicariato cuando estaba en la adolescencia. Este último también perdió la vida en un enfrentamiento contra la policía. Para esta fecha el coven tan solo tenía 18 años. El M6 también tuvo una hija, Adriana Mesa Torres, y esta actualmente se encuentra en el ojo del huracán, pues es la actual esposa del capo Ovidio Guzmán López. Continuando con el linaje, también hablaremos de Arturo Salazar, alias el Turi y sobrino de Manuel. Fue asesinado junto a otros cuatro sicarios el 24 de enero del 2011 en Mexicali. También haremos mención de Honorio Félix Torres, pues este fue emboscado y asesinado por un grupo de sicarios en Culiacán el 18 de marzo del 2011. Estaba casado con Yacira Torres, la hija de Manuel, y la pareja tenía un hijo. Su sobrino Francisco Torres, alias el 50, fue asesinado en un tiroteo con el ejército mexicano en Culiacán el 3 de julio del 2013. En conclusión, la descendencia Torres siempre ha estado ligada a la mafia y han tomado partido en las crudas guerras protagonizadas por el cártel de Sinaloa. La lealtad con la familia Guzmán y Zambada por parte de los Torres era evidente y esto lo llevó a involucrarse en la guerra que el Chapo protagonizó contra el cártel de los Beltrán Leiva, con quien tenían muy buenas relaciones. Esta enemistad le pasaría factura. El 18 de abril del 2008, la muerte llegaría a la casa de Manuel Fidel, pues cuando su hijo Atanasio se desplazaba en una troca junto a su hermana Alondra y otros acompañantes, un vehículo les interceptó, de donde sin mediar palabra descendieron hombres fuertemente armados y con rifles AK-47 accionaron el gatillo hasta acabar con la vida del hijo de Manuel Fidel. En los hechos, su pequeña hija Alondra, que para esa fecha tan solo tenía 4 años, fue alcanzada por un proyectil de los atacantes y quedó gravemente herida. El hecho no terminó ahí, pues los asesinos declararon un mensaje claro para Manuel Fidel, de parte de tu compadre y sus dos sobrinos, Manuel Torres, para que lo tengas presente. En el mensaje también estaba claro el remitente, era Arturo Bertrán Leiva. Con esto la estabilidad y control de Manuel se desbordaría. Manuel Fidel se enloqueció con lo sucedido con sus hijos y comenzaría una guerra sin tregua dentro del estado de Sinaloa. El brazo armado de los Beltrán Leiva era una banda denominada Los Negros y estos eran los responsables materiales del crimen contra los hijos de Manuel Fidel Torres. Por lo tanto, se convirtieron en su principal objetivo. En su venganza, el hombre retuvo muchos de los sicarios de este grupo y tal era su furia que eran sometidos a largas horas de tortura y martirios. Acabando con la vida hasta de los familiares de estos sujetos, los hechos lo llevaban a cabo en sus casas de seguridad. Con toda esta violencia despertada por este hombre se le dio el alias del ondeado o enloquecido por su inestabilidad emocional e inescrupulosa sed de venganza. Se dice que Manuel Fidel encontró a los miembros de ese grupo que asesinaron a su hijo. Lo logró interrogando a cada una de sus víctimas hasta coincidir con los verdaderos culpables y los autores materiales. Una vez los retuvo, se ensañó con ellos que su tormento tuvo lugar por varios días. No quería que estos sujetos decaran este mundo sin arrepentirse de haber acabado con la vida de su hijo Atanasio. Estaba enseguecido por causar dolor y dejarlos hecho polvo. En medio de los golpes, incineraciones y métodos empleados para cegar la vida a estos delincuentes. Fue tanta la violencia que este hombre esparció en el estado de Sinaloa, que pronto se convertiría en un hombre cercano al Mayo Zambada, tomando una posición representativa entre algunas gentes de Sinaloa. A Manuel Fidel ya no le importaba el dinero o el ascenso como hombre de confianza a Ismael Zambada. Era común verlo sin reflejos de sonrisa en su rostro, pero siempre con deseos de asesinar y enfrentarse a sus rivales en combate, sin importar colocarse en riesgo de muerte. Finalmente su tristeza tendría un descanso y Manuel Torres Félix fue asesinado en un tiroteo en la comunidad de Oso Viejo en Culiacán, Sinaloa, la madrugada del 13 de octubre del 2012. Su cuerpo fue enviado al centro forense y fue custodiado por militares para evitar que sus secuaces lo arrebataran. Después del enfrentamiento, los militares dieron el parte positivo de ese golpe y procedieron a incautar una cantidad considerable de armamento y municiones que ese hombre tenía. La muerte de Torres Félix también tuvo repercusiones en la ciudad de Culiacán y en el gobierno mexicano, que incrementó su presencia en el estado de Sinaloa para evitar represalias violentas del crimen organizado. Tras su muerte surgieron banderas y letreros conocidos como narcomantas o pancartas del narco alrededor de la ciudad de Culiacán, donde culpaban a Ismael Zambada García de traicionar y tenderle una trampa a Torres Félix para ser asesinado por el ejército mexicano. La muerte de este hombre también influyó en la cultura popular, ya que se convirtió en un tema de canciones de narco corridos que lo presentaban de manera controvertida y casi heroica, similar a una figura de Robin Hood que se oponía al gobierno. Después de su muerte, el gobierno mexicano afirmó que había asentado un duro golpe al cártel de Sinaloa. Aunque debido a la naturaleza no jerárquica del cártel, los efectos de su muerte fueron difíciles de medir. Si demuestra que el gobierno está dispuesto a perseguir a los miembros del cártel, lo que puede haber infundido miedo en alguno de ellos. Si demuestra que el gobierno estaba dispuesto a perseguir a los miembros del cártel, lo que pudo que en ese momento hubiese infundido miedo en algunos de ellos. Manuel Torres Félix era tan famoso y de hecho honrado y respetado, tal vez por su implacable deseo de vengar la muerte de su hijo, que es el tema de muchas canciones de esos narcocorridos que ya mencionamos. Estas canciones o estos temas cuentan las historias de varios traficantes de drogas y sus hazañas. Son varios los años en los que México es testigo de estas historias, algunas parecidas entre sí pero con diferentes protagonistas, porque aunque pasen los años, el comercio del narcotráfico sigue fabricando nuevos capos que toman el control de las diferentes plazas por un periodo de tiempo, pues luego mediante enfrentamientos sangrientos terminan siendo derrocados o capturados. Lo que sí está claro es que este fenómeno del comercio de drogas es una problemática de no acabar y quizá en unos años los capos actuales ya quedarán en la historia que será sobre escrita por las nuevas generaciones de hombres dedicados al comercio de alcaloides. Comparte tus opiniones sobre el video en la caja de comentarios. No te olvides de darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestros próximos videos. Nos vemos en el próximo